Vamos a ir al mercado de Jamaica a comprar florecitas y cosas así para la ofrenda de muertos. Vamos a comernos unos ricos esquites. Deben estar riquísimos, pero vean. Este mercado es 24 horas. Lo que le quieran poner a su decoración para que quede preciosa, de rechupete. El día de muertos es una cosa mágica, especial, como México. No encontré esquites, así que ya regresé a donde había filotota. Los esquites son champiñones, que son Oaxaca, ratas de 40 años. Los esquites más ricos del mercado de Jamaica. Tienen que venir a vivir la experiencia del mercado de Jamaica. Hola amigos, va a haber un concierto de arqueto aquí, o metalero. Como traigo la bota de arqueto, yo dije, ay, vale, creí que vengo al concierto metalero. El día de hoy vamos a ir al mercado de Jamaica a comprar florecitas y cosas así para la ofrenda, la ofrenda de muertos. Estamos en octubre aquí en la Ciudad de México. Y como saben, pues aquí celebramos, rendimos tributo a los muertos. Primero de noviembre y dos de noviembre. Los días en los que se podría decir que debemos de poner la ofrenda para rendir tributo a los muertos. Que se supone que vienen el 31, el primero son niños y el primero son adultos. Entonces hoy vengo a este mercado porque me dijeron que aquí puedo conseguir súper barato todo lo que necesito para mi ofrenda. Esta es la segunda vez que vengo a este mercado. Es un mercado específicamente de, bueno, o sea, hay de todo, pero principalmente venden flores. Entonces es como un buen lugar para conseguir cosas de flores. Bueno, pues acompáñenme, vamos a ver qué onda con este mercado. La que pueden llegar aquí es por Metro La Viga. Si se bajan en la estación La Viga, solo es caminar una calle. También hay una estación de metro que se llama Metro Jamaica, que es de la línea café del metro de la Ciudad de México. Y ese también los deja aquí, súper cerca. Podemos ver las calabazas en 50 pesos. Una calabaza pequeña, yo creo que vamos a comprar una. Y acá ya hay unas con la carita listas para ponerse. Voy a escoger una. Esta por favor. Sí, decía que costaba 50 pesos, pero el medio cuesta 50 pesos. Así que me voy a llevar dos. Básicamente yo vengo nada más por Cempasúchil. Del que es naranja y del que es rosa. Y pues igual, y bueno, ahorita que ya compré estas. Y yo creo que unas veladoras. Eso es lo que pienso comprar. Este es el mercado de Jamaica, donde puedes conseguir flores, todos tipos de flores. O sea, hasta hay lugares de flores raras, silvestres, del Amazonas. Está bien padre. Y se supone que aquí es muy, muy, muy barato. O sea, que puedes conseguir todo muy barato y huele bien rico. Tienen que venir a vivir la experiencia del mercado de Jamaica. Porque es algo muy padre, muy divertido. Este, harto color. El harto folclore mexicano. En estas cuestan 30 pesos. Están súper baratas. Estos cuestan 50. Están a 20 pesos. ¿Por qué esta amarilla es más barata que la naranja? O sea, tiene que ver. Es muy sencilla. En el botón. El más blanca es la naranja. Ah, ok. Es la naranja que también trae más cómoda. También está 25 pesos. Te vi de haber traído una bolsa. Porque no sé cómo me voy a llevar todo lo que... Bueno, tampoco es que vaya a comprar un chingo de cosas. Algo que me encanta es que huele a incienso todo aquí. Porque también venden lo que viene siendo el incienso para ponerlo en la ofrenda. Todo el mercado huele así. Huele bien rico entre las flores y el copal también. Bien, pues hay arreglos para dar a tu enamorado o a tu enamorada, ¿no? A tu enamorade. Para tu 14 de febrero y así. O también para cuando hay muertos. Aquí en México se acostumbra llevar flores para rendirles como tributo en ese momento que murieron. Cuando los están velando. Aquí también pueden encontrar coronas, arreglos y todo. Antes de comprar nuestras florecitas vamos a comernos unos ricos esquites. Van a estar riquísimos. Pero vean, o sea, esta es la fila enorme para los esquites. Yo creo que mejor me espero. Los que ya van a pasar casi, me dijeron que llevan media hora formados. O sea, es demasiado tiempo. Voy a buscar otro lugar porque siento que está súper lleno aquí. Y ya no están muy ricos porque hay demasiada gente, pero... Fue inaugurado en la década de los 50's. Diseñado por Ramírez Vázquez y Félix Candela. Es conocido por su enorme oferta de flores y plantas de varias especies. Arreglos florales y accesorios para las mismas. Llegan productores desde Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Estado de México. Para la venta de su producción. Hasta se llegan a exportar a Estados Unidos. En diciembre es concurrido por la venta de pinos y adornos navideños. Se les pone en la ofrenda cráneos dulces. Ya sea de chocolate o de coco o de azúcar. La amarilla, por favor. ¿Esta o esta? La otra, la de en medio. Sí, por favor. Otra cosa que obviamente llevan son las frutas. Y aquí hay harta fruta. Que tus plátanos, que tus manzanas, que tus mandarinas. Y pues todo eso se les pone en las ofrendas. El ratito les voy a enseñar cómo quedó una ofrenda. Para que más o menos vean qué es lo que lleva una ofrenda. También, obviamente, papel picado, como el que está ahí. Que lo vieron en la película de Coco. Figurillas de Katrina, como esta. Lo que le quieran poner a su decoración, ¿no? Para que quede preciosa, de rechupete. Claro que sí. También hay un dulce típico aquí en México, que es en almíbar. Calabaza en almíbar. Tejocotes en almíbar. Esto también se les pone en la ofrenda. Riquísimos. Y obviamente llevan las veladoras. Vamos a ver cuánto cuestan estas veladoras. Vamos a comprar de una vez 10 veladoras. Para poner los cuatro puntos cardinales. Y una en el centro. Pues esas son para iluminar el camino de los espíritus. Aquí tenemos a Arta Piñata. Esta es la zona de la Arta Piñata. Pues, digo, no es como algo que se les ponga en el Día de Muertos. Pero si quieren, pues también lo pueden hacer. Miren estos esqueletos. Están increíbles. Están súper grandotes. Pues, esos estarían padres comprar uno para ponerlo ahí. Como pueden ver, o sea, sí difiere un chingo de la decoración de Halloween a la decoración de Día de Muertos. O sea, todo es como que, como que todo tiene, yo siento, mucho más arraigo y significado cultural. La decoración de Día de Muertos que la de Halloween. Este, que digo la de Halloween, pues, muy divertida. También, uno la pasa bien en los Halloween. Pero, sinceramente, el Día de Muertos es una cosa mágica, especial, como México. Ya me dio un chingo de hambre. Huele todo aquí muy rico porque también se combina con dolores de comida. Porque venden harto antojito. Pero yo quiero mis esquites. Los estoy buscando y todavía no los encuentro. Como es al aire libre, no sé si sea más barato encontrar aquí como los ramos de Cempasúchil que hay adentro. Ahorita voy a preguntar. ¿Cuánto cuestan los... ¿Cuánto lo hice? Ya pregunté. Y hay un lugar donde lo dan a 100, otro a 90 y otro a 80. Así que me voy a ir por el 80. Quiero comer primero mis esquites y ya después venimos por el Cempasúchil. Y aunque es conocido por las flores, no es lo único que se puede encontrar aquí. También se puede conseguir frutas, verduras, carnes, abarrotes y cosas para el hogar. Como en cualquier otro mercado de la Ciudad de México. Voy a comprar una bolsa porque si no, no voy a poder llevar todo lo que voy a comprar. ¿A cuánto está la bolsa? Pues no, si no. ¿Me da una, por favor? Gracias. Ah, sí, ¿verdad? Gracias. Se me olvidaba el cambio. Yo ya estaba así de, ah, sí, gracias. Puedes encontrar la decoración para tu boda, para tu bonita boda. Ya estoy más cómodo. Ahora sí con mi bolsa aquí colgante. Y aquí puedo meter lo que viene haciendo los ramos de flores de Cempasúchil. Enseñando piernas y toda la cosa. Miren amigos, esto es arte. O sea... Hay algo típico aquí en México que son tus grillitos, ¿verdad? Tus bonitos grillos, tus bonitos gusanos. Ya los he comido y no se ven mal. Deli, proteína. Ya vamos a comprar de una vez, de una vez uno de los ramos. Este, ya ahorita regresamos a conseguir nuestros Skittles. 80 pesos. La coche. Esta canción es un hit últimamente aquí en México. Pero aparte es una canción como de fiesta de pueblo. Que tiene años. Pero no sé por qué ahorita se hizo un hit. Algún cantante regional mexicano la repuso en el mapa. Y entonces en todos lados la escuchas. La verdad me divierte. Me cae bien esa canción. Ya ni les dije, ya compré estas. Nada más quería poquitas. Porque principalmente se llevan las naranjas. Y estas pues un poquito, ¿no? Como para contrastar. Y este ramo me costó 25 pesos. Siento que está bien. Digo, no quiero muchas. Y es que me vendían solamente el ramo gigante. Más barato obviamente. Pero era mucho. Y siento que está bien. Según yo, tenía entendido que este mercado es 24 horas. Cualquier mercado de la Ciudad de México a esta hora ya estaría cerrado. Pero este sigue teniendo mucha actividad. No encontré esquita. Así que ya regresé a donde había filotota. A ver, espero que ya haya menos gente. O tal vez ya hay más. Pero pues sí, vamos a comernos de los de aquí. Aquí ya están las mazorcas peladas. Ya les quitaron los granos de elote. Para ponerlos aquí. Con hervir. Con las hierbas que llevan los esquites. Aquí es donde se hace toda la magia. De los esquites. Este señor es el que hace esto. Es el que le está quitando los granos. De tal cual la mazorca para hacer los esquites. Esos son así tal cual como las cortan. Les quitan esa cáscara. Quedan así como estos. Serían elotes. Son los que ya sé que los hiervan. O los ponen al carbón. Él es el que se encarga de pelar el maíz. Sigue llegando más gente. La fila ya creció. Y no he avanzado casi nada. Esta es como la hora de la comida. Porque está echando la comidita. Y ahí tiene una televisión. Donde está bien cómodamente viendo su programa. A favorito. Mientras pela los maíces. Cuévanse un poquito. Y la fila sigue creciendo. Ya no estoy tan lejos. Pero de ahí de la esquina. Todavía tengo que dar vuelta hacia allá. Sí falta todavía. En él es el que viene por ya los granos cortados listos para ser cocinados. Así se llama elotes la güera. Los tradicionales de Jamaica desde 1987. O sea, tienen 25 años. No, 35 años. Guau, qué maravilla. Estamos a una persona. De que nos toque a nosotros. Voy a pedir unos esquites. De 25 pesos. De los asados. Son estos. Estos son los hervidos. Estos son elotes asados al carbón. Y estos son elotes hervidos. Estas cosas en papel aluminio. No sé qué serán. ¿Y para esto qué es? Este es esquite con champiñones, queso Oaxaca, ratos de 40 años. ¿Y eso cuánto cuesta? 45 pesos. Miren allá. Están preparando todo, todo, todo ahí. El fuego a todo lo que da. También venden ahí que tu postre. Que tus pies. Tus flans napolitanes. O sea, y le ponen tuétano. Acabo de ver que le ponen tuétano a los esquites. Guau, yo no sabía eso. Esa brujería. Qué maravilla. Esto es una comida completa. O sea, qué riquísimo. Puede que hay unos esquites de estos de 25, por favor. Nada más limón, sal y picante. Bueno, sin picante, porque ya pican, ¿verdad? Sí. Miren cómo los preparan. Sí voy a comprar uno de estos. Porque siento que está delicioso. Nunca lo había visto. Tu tajín. Que tu sal. Y que tu limón. Y caldito del esquite hervido. Amo. Estas son saltas de mango con habanero. Ajá. O salsa macha. Ah, de la salsa macha. Para la que te quiten con el picante. Y le dan buen sabor a los empapelados. Y lo mejor es que aceptan tarjeta. Amigos, pues lo logramos. Tenemos nuestros esquites. Los esquites más ricos del mercado de Jamaica. Estoy seguro de que sí, eh. O sea, tienen demasiada gente. O sea, es irreal. Yo creo que me eché como 40, 50 minutos ahí formado. Pero se logró. Me encanta este lugar. O sea, siento que es como una fiesta. No sé por qué me siento como en una feria o algo así. Amo. Amo demasiado. Está maravilloso. Voy a probar lo que vienen siendo los esquites que me acabo de comprar. Huelen riquísimo, la verdad. Y yo soy fan de los esquites asados. Así que, a ver qué tal. Espero que no piquen porque yo no como picante. Guau. Pican así un levecito. O sea, es que está pasando un avión. O sea, pican casi nada. Están súper ricos. Obviamente ya no le pusieron más chile más que el que ya venía cuando los asan. Pero están riquísimos. O sea, el sabor está... Y aparte el maíz está súper suavecito. Ay, no, vamos. Está bien discuso. Súper vale la pena la espera. O sea, sí me... O sea, llenaron mis expectativas bien cabrón. Y quiero ya probar esta madre que traigo aquí. Que siento que va a ser un manejar. Pero este me lo voy a comer hasta mi casa. Vean estas munis de ofrenditas. Ay, qué tiernas. Pues se me olvidaba que la ofrenda también lleva pan de muerto. Aquí hay uno. Como que es de... O sea, es de mentes. La harta güeriza, la harta extranjeriza comiendo que les quite. Sí, hay harto turista aquí en este mercado. Miren, aquí también hay. Aquí hay de muchos sabores. Se organiza de suadera y de no sé qué. ¿Esto qué es? Son varias. Aquí estaría bueno venir a hacer un video de antojitos del mercado de Jamaica. Porque hay un chingo de cosas bien raras. Pero muy padres y muy antojables. Pero tendría que venir un día con mucha hambre. Y presupuesto, claro. Porque sí hay demasiado, demasiado que se puede comer y probar aquí. Aquí está el pan de muerto. Que es estilo Puebla. Y este pequeño cuesta 10 de grande a 25. Vamos a comprar, yo creo que dos de los pequeños para la ofrenda. Y pues a ver qué tal. Sí fue muy cansado de venir al mercado de Jamaica. Pero muy bello, la verdad. Muy bello, muy precioso. Recomiendo 10 de 10. 11 de 10. O sea, está increíble. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver este video. Es que está pasando mucha gente. Suscríbanse, denle like, compartan. Esa es una forma de retribución hacia mí. Y pues denle like y comentenlo para que pueda llegar a más gente. Espero que les guste y que pues vengan aquí a comprar las cosas que necesiten para memorar y enaltecer a sus muertos. A sus personas que ya trascendieron. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otro video. Cuídense. Y que tengan un hermoso día de muertos. Bye. Bueno, ahí estoy en mi casa. Por fin llegué. Y lo que me faltaba de probar. Vean nada más esta cosa. Vean el queso. Esto es como comida. O sea, un platillo así ya tal cual. O sea, te puedes cenar con esto y riquísimo. Los champiñones. Uf, ni se diga. Vean nada más. De verdad que sí está delicioso. Riquísimo. Ya acabé de poner mi ofrenda. Simplemente les quiero mostrar todo lo que fui a comprar a Jamaica. Cómo lo usé y cómo lo puse y ya. Aquí tenemos las velas. Todo el zempasúchil que compramos. Cortamos los puros botones. Son los que puse aquí. Y estos son zempasúchil del que compré suelto. Aquí tenemos la calabacita. Los cráneos de azúcar. Los panes de Puebla. Pues la decoración ahí que nosotros tenemos, ¿no? La de color morado que habíamos comprado. Quedó este altar. Tío de muertos. En mi hogar. Esta Catrina la compré a una señora. Esto en el techo. Para darle acá. Un toquecillo. Y ya. Esto es, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!